Temas que también son muy importantes, es el abogado de la salsa, Víctor Jaramillo. Bienvenido a la casa de aquí, papá. Gracias, súper contento de estar aquí. Abogado de la salsa, ¿por qué abogado de la salsa? Porque también soy abogado de profesión. La gente dice que el abogado de la salsa. El abogado de la salsa, ese fue el... Todos los salseros tienen su nickname. Al inicio tengo que aceptar como que no me identificaba, no sé, pero ya después que... Ni modo, el abogado de la salsa. ¿Cuánto tiempo llevas en el ámbito musical? Bueno, ya yo canto, yo empecé a cantar como en el 2003, con Orquesta Sociedad Anónima. Con ellos como ocho años y ahora estoy cantando como cantando soliste hace algunos años atrás. Diste ese gran salto y has hecho este gran CD que tenemos acá. Tenemos video de verdad, producción, ¿no? Vamos a ver el videíto. Acá vemos este tema, de hecho, ¿a qué se lo dedicas? Este tema, en realidad, es una letra de Rafa Moreno. Es un tema que habla de amor, pero con un arreglo musical bastante bailable. Ok. Y se lo dedico a todas las personas que disfrutan la buena música y de la buena compañía, del ser querido. Más na, se llama. Así es. Más na. Más na. Si te tengo a ti, no hace falta más na. Más na. Algo así. Es un buen bregón. Es un buen bregón. De hecho, ahí está Rafa Moreno, el esposo de nuestra bella Guadalupe. Y la verdad es que, ¿cuánto tiempo te ha creado hacer este CD? Bueno, yo estuve grabando durante todo el año pasado. Estuve en 2017, el lanzamiento fue en noviembre. Ok. Y bueno, ahora estamos en la parte de la promoción del trabajo musical. Empezamos con el tema más na, que es el punta de lanza. Ese es el que lo sacaste como tu caballito. Ah, sí. ¿Por qué más na se diferencia del resto? Porque es, a pesar de que es una letra romántica, el arreglo musical es diferente a todo lo que puedas estar escuchando ahorita mismo en el Nero Salsa en las diferentes emisoras. Ok. Los instrumentos que se utilizan son distintos, por lo menos en el viento solamente son trombones. Ok. Porque generalmente lo que tú escuchas en la radio, que está sonando nuevo, son trombones, trompetas, saxofones. Entonces, quisimos darle un toque diferente, utilizando solo trombones y lo logramos porque el sonido es distinto. El sonido es distinto. O sea, eso es lo que entonces escuchamos que le marca entonces una diferencia a esto. A ver, ¿dónde podemos conseguir este CD que de hecho se llama Mazda? Exactamente. El CD está en todas las plataformas digitales, iTunes, Spotify, Amazon Music, Google Play. Ok. Pueden también escucharlo en mi página web, victorjaramillo.com. Al igual que el video, ahí también para que aprendan un poco de mi carrera, algunas noticias de mis presentaciones, para estar más en contacto con todos los seguidores. El que tiene tipo old school, que le gusta guardar su CD todavía. Así es, así es. Esa es la más importante. Mucha gente me dice, pero ¿por qué estás sacando un CD físico? Si ya estamos en el tiempo de la parte digital. No, me gusta coleccionar mis CDs. Pero es una muy buena carta de presentación. Donde tú llegas, aquí está mi trabajo musical. Claro. No tienes que mandar a nadie, ah, métete, no sé a dónde, nada. Nada, es tu carta de trabajo. Así es. Bueno, el mayor de los éxitos, Víctor, y que sigas cosechando mucho más CD, esperemos que sigas acompañándonos acá en la casa. La verdad es que la salsa, ¿sabes qué? En Semana Santa, antes del Viernes Santo, obviamente, me quedo viendo yo y este homenaje que le hicieron en vida a Celia Cruz, todos estos salseros viejos de acero realmente. Y la salsa, casualmente estaba hablando yo con mi novia de que sí se ha perdido un poquito y qué bueno que tú sigas manteniendo esa línea. La verdad es que la salsa te saca esa sonrisa. Yo siento que no se ha perdido, hace como una semana escuché a Diego Gale, que estuvo aquí en Panamá, una percusionista y productor colombiano, y él decía que la salsa no es que está muerta, sino que la salsa le hace un espacio a los otros géneros para luego regresar. Ah, le da oportunidad, me encanta. Exactamente. Me encanta, Víctor, muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ti, súper contento de estar aquí. Salsa es cultura, papá. Ya saben, lo que quieren es escuchar un poco más en mi música, me pueden buscar en mis redes sociales, arroba Víctor Jaramillo P en Instagram, en Facebook me buscan como Víctor Jaramillo, o en Twitter me buscan como arroba Víctor Jaramillo. Así. O si no, en mi página web Víctor Jaramillo.com Y pueden buscar también su CD, más nada que está buenísimo. La salsa es cultura.